¿Y sabes quién es? Hernández, ¿quién no? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió? Fue algo grande, inexplicable Respiré tu aliento y me embriagó tu sudor Y amanecimos allá en tu cama Muy abrazados y muy cansados Sobre tu almohada y como haré para olvidarte vida mía Como haré, como haré para arrancarme tus caricias de mi piel Como haré si aún recuerdo aquella noche que pasé Abrazado a tu cintura y pegado a tu piel Como haré para olvidarme de tu cuerpo de papel De papel que me decían cuando estaba encima de él Como haré para olvidarte Si no te puedo olvidar Como haré para olvidarte Para olvidarte mujer Y esto es tuyo, huicho Puro sentimiento, compa Uy, 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 uy ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió? Fue algo grande E inexplicable Respiré Tu aliento Y me embriagó Tu sudor Y amanecimos Y amanecimos Hoy en tu cama Y abrazados Y muy cansados Sobre tu almohada Y como haré para olvidarte vida mía Como haré Como haré para arrancarme tus caricias de mi piel Como haré si aún recuerdo aquella noche que pasé Abrazado a tu cintura Y pegado a tu piel Como haré para olvidarte De tu cuerpo de papel De papel que me decían cuando estaba encima de él Como haré para olvidarte Si no te puedo olvidar Como haré para olvidarte Para olvidarte Mi amor Para olvidarte Mi amor Para olvidarte Mi amor Ay Por baile Si no te puedo olvidarte